Seguimos disfrutando de la Liga Femenina de Futsal. En la cancha de Caballito recuperaban uno de sus partidos pendientes, Turenita y Comunicaciones. Turenita ya había jugado un encuentro durante el día domingo. Recuperaba su último partido frente a Comunicaciones, que comenzaba ganando con el tanto de Guara Álvarez. La número 5 que definía ante María José de Joan. 1 a 0. Arriba Comunicaciones, que iba a llegar al segundo con ese golazo, bombazo, arriba de Celeste Garay, que estiraba la diferencia. Y otra vez iba a aparecer Celeste Garay por la izquierda. La definición para anotar el tercero en lo que fue un partido que terminó por goleada a favor de Comunicaciones. El cuarto lo anotaba la figura de la cancha, Camila Aguilera. Y con la vinchita, la número 4, que iba a ser goles, goles y goles. Mirá, ahí está el segundo de ella. Luego del saque largo de Nadia Gallardo, definía Camila Aguilera para marcar el quinto tanto. Y el sexto, otra vez la número 4, remate rasante. Cruzado, 6 a 0. Ganaba Comunicaciones y mirá esa atajada tremenda de Nadia Gallardo con mano izquierda. Le ahogaba el grito a Natalia Goya. En esta, la arquera de Comu no iba a poder hacer nada. Ante el remate de Rocío Torales, descontaba Turenita. Pero, claro, Camila Aguilera seguía demostrando por qué iba a ser la gran figura de la tarde-noche en caballito. Otro tanto para estirar la diferencia y así irse al descanso. En el complemento de arranque nomás, en la primera jugada, iba a llegar el tanto de Camila Rosacci. La número 6, con ese remate potente, marcaba el séptimo tanto de Comunicaciones. 7 a 1. Estaba el encuentro y otra vez Rosacci que hacía jueguitos y luego definía. Golazo de la número 6 para meter su doblete y estirar aún más la ventaja. A favor de Comunicaciones. En esta, Lucía Torales que trababa, perdía. Iba a llegar el pase cruzado de Natalia Guzmán y la definición de Griselda Acosta. Segundo tanto de Turenita que quería acercarse aún más en el marcador y lo iba a lograr. Con el cabezazo por el segundo palo entraba Rocío Torales para meter su segundo tanto en el partido. En esta, se lo iba a perder insólitamente. Estaba para definir y lo hacía contra el palo Noemi Passarelli. Se agarraba la cabeza, no lo podía creer. La número 32, Celeste Garay, que asistía a Camila Aguilera. Que metía su quinto tanto en caballito. Y quien metía su triplete era Rocío Torales. Fue final, triunfo por goleada. 10 a 4 de Comunicaciones ante Turenita.